Gracias por ver el video Pati, el taller Bueno, amigos de la huerta, este año decidió hacer actividades para dar a conocer un poquito más la huerta para que los vecinos se enteren por lo menos de dónde está, de qué cosas se hacen y qué cosas se pueden hacer Este es el primer taller que hacemos, que justamente de la casualidad yo ayer me fijaba que el 22 de abril es el Día Mundial de la Madre Tierra Así que hoy estamos como festejando eso donde aparte, pues si fuera poco, la consigna para este año que plantea la Organización de las Naciones Unidas para el festejo del Día de la Madre Tierra es la Educación Ambiental y la Educación sobre el Cambio Climático O sea que hoy vamos a dar una clase de Educación Ambiental celebrando el Día de la Madre Tierra O sea, más redondo imposible La encargada para esto va a ser Claudia Nardini que es la directora del Área de Educación de Aves Argentinas que a su vez es una institución ya centenaria Cien años O sea que también tenemos el privilegio en el sentido de que venga gente con mucha experiencia y muy capacitada y con una trayectoria muy larga para halagarnos con su visita y con su conocimiento Así que yo no de nada más, me paso del otro lado a ser un oyente más de la charla Yo digo, no, 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 vení acá Porque, no, lo que me gusta es el círculo Yo me quedé con esto de Educación Ambiental, ¿no? O sea, como que la consigna de la Organización de las Naciones Unidas sonaba como esto de educar en el sentido histórico De que uno va, se sienta, toma nota y el profesor después le toman el examen Seguro que creo que nos va a hacer algo muy importante Sí, primero que nada, gracias por venir, gracias por invitarme, es un privilegio Sí, la educación es algo circular porque todos tenemos algo para contar y está bueno el compartir porque todos podemos tener buenas ideas y a veces tenemos malas ideas y está bueno poder circularlas para poder Es la única forma de poder cambiar nuestras actitudes, de nuestros conocimientos Mejorarlos y todo eso Así que, igual vamos a caminar, así que no se pongan tanto No, vamos a caminar, vamos a caminar un poco Sí, yo ahora arrancamos Bueno, la idea un poco de la charla era ¿Cómo puedes abrir una huerta, sí? Para hacer Educación Ambiental Y la Educación Ambiental es una disciplina que tiene pocos años Podríamos decir, como mucho en los orígenes, 50 años Cuando estalla la Educación Ambiental siempre estalla por un tema de maltrato a la Tierra que hacemos O sea, cuando fue la bomba de Hiroshima, cuando fue la explosión de la central nuclear en Rusia y demás Decimos, ah, cierto que vivíamos acá y tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Entonces ahí empiezan como acciones, primero muy leves Bueno, y después esta disciplina fue avanzando, ¿no? La Educación Ambiental hoy se aborda desde un montón de lugares diferentes Y la idea es un poco caminar y entender desde todos los lugares donde se puede trabajar la Educación Ambiental Que yo les contaba hace un ratito Son básicamente, primero entender qué es la naturaleza y cómo funciona, ¿no? El conocimiento de la naturaleza Pero no el conocimiento como muchas veces se da hasta ahora Que es un conocimiento estanco, ¿viste? Yo aprendo que es una planta Entonces yo les pregunto a todos, ¿qué es una planta? Un ser vivo Un ser vivo Un ser vivo ¿Cuál es su ciclo de vida? Nace, crece, se reproduce y muere Perfecto ¿Para nacer? Benillo Bien, perfecto ¿Para crecer? ¿Qué más? Sol ¿Qué más? Nutrientes ¿Qué más? Sol ¿Eh? ¿Cuidados? No No Son cuidados No es la naturaleza, nadie cuidará, se cuida sola, ¿no? Entonces, nada, todo lo que necesita es, pero ya ya empezamos con lo primero Los nutrientes Buen día ¿Para qué haya nutrientes? Buen día ¿Qué tiene que haber? ¿Para qué haya nutrientes? Tierra buena Sí, hay que hacer el gombo Tierra buena Para poder crecer Bueno, es un tema Y es lo primero para trabajar en educación ambiental ¿Qué le estamos haciendo a la tierra? ¿No? Con los cultivos intensivos, con un montón de maltratos La tierra, la tierra, la tierra, la tierra es un ecosistema en sí mismo ¿Sí? O sea, no es solamente tierra, partículas Hay un montón de seres, bacterias, virus, insectos y demás que están allí Creando la buena tierra para... Entonces, bueno, ya es el primero, ¿no? Acá yo quería meter una cuña porque nosotros vivimos la terrible experiencia Todos los que pasamos desde la carra y el directorio hasta acá En algún momento nos encontramos con esa máquina infernal que es la sopladora ¿No? Sí Que lo que hace es limpiar el parque Nos salva la vida porque nos limpia el parque Meten todo lo que limpiaron en una bolsa negra Y después se la llevan en un camión ¿No? Yo lo pido y a veces traigo Bueno, ahora se agravó porque usan agua para limpiar Ese mismo trabajo, ¿sabés que lo hacen con agua? Y lavan el terreno Sí, con esas hidrolavadoras Bueno, agua Otra cosa que necesitan, ¿no? Los nutrientes están en un buen suelo Supongamos, si cuidamos el suelo, si sabemos apreciarlo Después necesitamos agua Para que las sales se puedan disolver y subir Genial Agua Otro tema que podemos trabajar desde la huerta ¿No? ¿Cómo aprovechamos el agua? La importancia del agua ¿Qué pasa si no hay agua? ¿No? Se nos secan las plantas y nosotros? Se secamos Chao Empezando porque las plantas son Los que nos brindan el oxígeno y la comida Las plantas son la base de todos los ecosistemas ¿Sí? Entonces, básico, básico Es otro tema para trabajar en la huerta El cuidado del agua El ciclo Aprender el ciclo del agua Bueno, y después otro tema que me interesa Voy a saltearme Se reproducen y voy a mueren Y cuando las plantas mueren Es lo que hablábamos recién O mueren partes de una planta Todo eso se recicla Porque las plantas son las únicas formadoras de materia orgánica que tenemos en el planeta Entonces son las que forman el suelo Son las que forman todo Así que cuando mueren Desde un árbol, ahora vamos a ver, hasta una planta pequeña Tenemos que dejar Ya su ciclo Porque todo se descompone y vuelve al ciclo de la naturaleza Así que ahí tenemos un montón de cosas interesantes Y ahora vamos a ver el tema de reproducción Porque ahí la cosa empieza a mezclarse, a interaccionar Entonces por ahí las voy a invitar a que se paren Y vamos a ir hasta un lugar Lo que quiero es que observen este yuyo Obsérvenlo Vamos a esperar un poquito ¿Qué hay en este yuyo? Mariposas Avejitas ¿Qué más? Avejitas Miren bien Mariposas Mariposas Ormigas ¿O qué es el secreto? ¿Sí? Moscas Muy bien Moscas Mariposas Perfecto Esto es una avispa salvaje Avispas ¿Qué plantó esta planta acá? ¿Quién la plantó? ¿Qué planta es? De la huerta ¿Los liste? ¿Qué olor tiene? ¡Huelanlo! ¿Es rico burpeo? Me gusta Me gusta Tampoco es una rosa Pero a mí me gusta ¿Qué tiene? Ojo ¿Qué me gusta? Sí ¿Se acuerdan? Bien Acá tenemos un fenómeno ¿Estamos viendo? Un fenómeno de 125 millones de años Que es el fenómeno de la polinización biótica Que son todos esos bichos que están polinizando esta planta Y cuando yo me salté un paso en la reproducción de las plantas O sea, nacen, crecen, se reproducen Y las plantas no se mueven Entonces tienen que usar vectores Para que su gameta femenina y masculina El óvulo y el polen se junten Y se forme un fruto Para eso El 35% de las plantas que existen en el planeta Usan vectores abióticos que son ¿El viento? ¿El viento? ¿El viento? El agua Y el agua Muchas plantas son agua Al general, el viento Pero para que las plantas utilicen el viento Tiene que haber viento Tienen que ser lugares abiertos Cuando el ambiente se empieza a cerrar Las plantas empezaron a utilizar otras estrategias Y que había bichos, insectos y demás Entonces se empezaron a aprovecharlos Los insectos acá se están alimentando ¿Sí? Pero a la vez están cumpliendo una función Indispensable para el planeta El 75% de las plantas que existen en el planeta Necesitan bichos para ser polinizadas Bichos Cuando digo bichos digo Murciélagos Digo aves Digo insectos ¿Sí? Así que Bueno, eso es clave Si nos quedamos sin bichos Nos quedamos sin comida Nos quedamos sin planta Nos quedamos sin oxígeno Bichos Y digo esto porque vieron ustedes que Le damos a los bichos, ¿no? Los bichos son malos Los bichos son feos Los bichos pa, pa, pa Bueno Bueno, y acá empiezan a aparecer varias cosas Primero entender que son estos bichos Poder respetarlos, valorarlos Esta mosca verde es increíblemente bella ¿Sí? Pero ni la miramos Vemos que algo vuela así ¿No? Bueno, esto es educación ambiental Entender que cada bicho en el planeta Tiene una función que es indiscutiblemente importante Y que si no están, nos morimos todos ¿Sí? Así que ¿No? Claro Esto además Si lo enlazo más con el Esto es conocimiento de la naturaleza, ¿no? Con una parte Pero Cuando yo no uso insecticidas Para matar los bichos que tanto detestamos Estoy mejorando mi calidad de vida Y la educación ambiental Hola También trabaja Sobre la educación para la salud Y hoy Estamos viendo que Los tipos de siembras que se hacen y demás Están generando miles de casos de cáncer De leucemia Y además Eso es recontra comprobado La Haya El tribunal de la Haya el otro día Sacó un comunicado Diciendo que Monsanto estaba destruyendo el planeta No pueden hacer nada Ellos dicen Sí, es verdad Están matando un montón de gente Pero hasta ahí llegamos Así que después de cada uno De nosotros Poder entender esto, ¿no? Así que bueno Creo que Se va por varias aristas Lo que le cuesta a la sociedad Una persona enferma ¿Sí? La educación ambiental Ve un montón de cosas Ve, por ejemplo Si la gente se enferma ¿Cuál es el costo económico De tener personas enfermas? Se generan un montón de residuos patógenos En los hospitales ¿Sí? Así que Todo eso ¿Y dónde van a parar los residuos patógenos? ¿A la tierra? ¿A la tierra? A la tierra ¿No? ¿O dónde? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que nosotros acá Vieron que la basura desaparece Entonces No sé Ya está Hasta que afuera desapareció Y no nos hacemos mucho cargo de eso Y entonces La educación para la salud ¿Sí? Yo siempre digo Cuando yo era chica A mí me mandaban a lavar la lechuga Y me agarraba un ataque de nervios Porque odiaba Porque siempre había algún bicho dentro de la leche Un gusano Y yo digo Hoy Con otros conocimientos Ojalá la lechuga La manzana Y demás Vinieran de nuevo con gusanos Porque nos estaría hablando De que estábamos alimentándonos mucho mejor Siempre cuento una anécdota Que yo hace muchos años Estuve En el alto valle del río negro Y bueno Tenía una Fui a vivir a Bariloche Y había una familia que era de ahí Se habían venido Y lloraba la mamá todo el tiempo Que tenía nenas chiquitas Yo decía ¿Por qué lloras? Y porque me tuve Yo extraño a mi vieja Mi vieja no está viendo crecer a los nietos ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a vivir allá de nuevo? No Porque el alto valle del río negro Es el lugar de la Argentina Con más altos índices de niños por leucemia Hay dos chicos por manzana con leucemia Y entonces me quedé impactada con eso Entonces me voy Después de muchos años Vuelvo al alto valle Comento esto Y un chico que trabajaba en la parte de frutos Me dice No, ahora ya no es más así Ah no, qué bueno Aprendieron, entendieron No, no, no Como toda la fruta del alto valle Se exporta a Europa Los tipos vienen Te pellizcan la cáscara Y si tienen mucho insecticida Que queda ahí en la cáscara No te la llevan Entonces aprendimos A que no teníamos que usar tanto insecticida No por los pibes con leucemia No, por la guita Y entonces Digo, qué bueno Y entonces, ¿cuánto bajaron? 80% menos de insecticida Estaban usando 80% Estaban Se estaban envenenando Digo, ¿no? Cosas para tener en cuenta Y cosas que tienen que ver con esto Con la no tolerancia a los insectos ¿No? Con un tipo de producción Que va más allá de los límites Que uno podría pensar ¿No? Así que bueno Ahí estamos viendo Educación Entonces, ambiental A través de Fíjense De una planta A la que denominamos Yuyo Tiene un nombre Esta planta Tiene un nombre científico Que es Eupatorium Y tiene un nombre Ah, ese Para la homeopatía se usa Eupatorium Pero están diciendo Y el nombre común Tiene dos nombres comunes Algunos le dicen Maripocera Porque se llena de mariposa Mariposa que después Van a ir a polinizar Otras plantas de la huerta ¿No? Y otro nombre común Que tiene es Doctorcito Porque tiene un montón De propiedades medicinales Y esto es A lo que nosotros Llamamos Yuyo Como decíamos hoy Muchas veces Detectivamente Es un Yuyo Y seguramente Cuando vengan los de la huerta Lo van a sacar Porque es un Yuyo ¿Por qué desconocemos? Y ese es otro tema Que tenemos que trabajar En educación ambiental Tenemos un gran Gran desconocimiento De nuestras plantas nativas De las plantas silvestres Que son la base De los Andes Entonces fíjense Todas estas mariposas Que estaban acá Moscas y demás Polinizan un montón de especies Si nosotros no tenemos esto Y hay Cuento otra cosa ¿Qué conoce el ciclo De las mariposas Que están por acá? ¿Cómo es el ciclo De las mariposas? Ciclo de vida Gusano Gusano Huevo Gusano La oruga Capullo Muy bien Muy bien Perfecto Llega en el capullo La magia ¿No? Porque una oruga Un bicho que te come la planta Después se convierte En un bicho Sumamente importante Que es polinizador Entonces en una etapa De su vida Las orugas de mariposas Controlan naturalmente Las especies Y en otra etapa De su vida Van a ser importantes Polinizadores La gente mata Las orugas La gente no une Oruga con mariposas Y en la huerta Me parece re importante También Pero no todos Esa es una especie De mariposas Si no son orugas O las comunes Que están con las plantas Que por ahí Tenemos una pasión Y como vimos Sí Sí Bien Bueno Ahora hablamos De esto En la naturaleza Va a haber bichos El 50% De los bichos Que existen Se van a estar Alimentando De partes De la planta Algunas En forma benéfica Por ejemplo Polinizando Y otras Están controlando Naturalmente Las especies Si no Las especies Se vuelven un banco ¿Qué hacemos Los seres humanos? Hacemos huertas O hacemos plantaciones Entonces La especie Que se alimenta De esa especie Que estamos plantando Aumenta Su población Porque los insectos Son oportunistas Entonces Si hay mucho De mi comida Procreo Y tengo más hijos ¿Sí? Entonces ahí Tenemos que hacer Un control Yo te iba A la gente La organiza Si nosotros Tenemos la posibilidad De armar Una huerta Una plantación La forma De ubicar La ubicación De las plantas Por ahí Poner ciertas plantas Que Donde van los insectos En un sector Como para que Las litugas O lo comestible Esté más cuidado Digo yo Capaz que Esa es una forma De organización Bueno Yo creo que En una huerta Deberían poner Muchas plantas Nativas Alrededor Eso está comprobado En Estados Unidos Hasta hace poco Fueron 30 años De un estudio Que al final Dijo Que había que dejar Corredores De naturaleza Silvestre Para que los cultivos Funcionen mejor Porque si yo tengo Plantas nativas Como Yo les decía Que es una relación De 125 millones De años Se conocen Bueno Yo decía Esta planta Se llama Doctorcito ¿Por qué una planta Tiene propiedades medicinales? Porque Las plantas Nos requieren Nos dan medicamentos El 80% De las plantas Que existen En el planeta Nos dan Perdón El 80% De los medicamentos Que existen En el planeta Salen de plantas ¿Sí? Potencialmente Todas las plantas Pueden ser medicinales Y como A los yuyos En general Los cortamos Y no los estudiamos Estamos ahí Fallando Porque muchos De estos Pueden tener La cura Para un montón De enfermedades ¿No? Pero digo La planta dijo ¿Va a haber hombres En la tierra? ¿Voy a producir Medicamentos? ¿Por qué? Las plantas A veces Las tocamos Y tienen Un olor O ¿Por qué? Algunas plantas Algunas plantas Se sacan medicamentos Para traer dichos Es adaptación Sí Sí Pero para algo Porque Todas las plantas Desde el yuyo Hasta el árbol Tienen Químicos Sí Adentro Tienen una batería química Todos tienen una fórmula diferente Cada especie Tiene una fórmula química diferente ¿Para qué la tiene? Para evitar Que los bichos Se las coman Y las plantas Cambian la fórmula Muy lentamente A tiempo Tiempo de naturaleza No a tiempo humano Y la van cambiando Y esa fórmula química Que tienen Son las que nosotros usamos Como medicamentos Como venenos Y demás ¿Sí? Así que Fíjense 125 millones de años Interactuando Entre los bichos Y las plantas Son los que hoy Nos permiten Tener medicamentos ¿Sí? Así que También es algo Para pensar Cómo hablamos A veces De nuestro yuyo Muchas plantas Silvestres nuestras Tienen propiedades Increíble Además De las que plantamos En la huerta Que nosotros Aprendimos a coberlas ¿Sí? Pero esto es Súper importante Así que El tema de la polinización De los bichos Del control biológico Es algo a tener En cuenta también ¿Y de las orugas Que estamos hablando Hay que dejarlas En tu cuerpo Las orugas Bueno ¿Cómo se las orugas? Las orugas ¿Qué se les comen Todo el balcón? Yo las vi Bueno Las orugas Si nosotros tiramos Insecticida Entonces Estamos en el horno Porque Estamos cayendo En algo Que no está bueno Así que Controlarlas manualmente ¿Qué vas a hacer? Cosita Matarlas Naturalmente No queda otra ¿Sí? Porque si no Te van a comer La planta Pero Pero bueno En la naturaleza ¿Pasa eso? No Porque las orugas De mariposa Son el principal alimento De todos los pichones De las aves Cualquier ave Cuando está En época de cría Solo alimenta A los pichones Con insectos Solo Dieta exclusiva Picaflores Ventebeos Calandrias Sorsales No importa lo que coman Cuando sean grandes Solo van a alimentar A sus pichones Los primeros 18 días de vida Exclusivamente Con insectos Pues tienen proteínas ¿Sí? Entonces Solo con eso En un balcón No llegan Los bichos ¿Entendés? Entonces van a tener Que hacer de ventebeo Y demás Y comerte alguna orugana Hice la prueba esa De sacar Y después Hice la otra prueba De comer Un pastrantito Un pastrantito Pero para que se vaya Comiendo Lo comió No, no Más malo Sí, porque es la oruga De la que tiene Esa de la monarca La monarca La oruga Solamente come Asclepidáceas O sea Es una familia ¿Qué plantas tenés? Esta de las bolitas ¿Cómo se llama? Bonfocartus Bonfocartus Ahí también ¿Ves que no hay hojas? Sí Bueno Habría que empezar A comer insectos Muchos países del mundo Comen insectos Bueno A lo que voy Es digo La importancia El poner en valor Esto Este proceso Increíble Que nos va a permitir Que esta planta Se pueda reproducir Y yo digo Esta planta Nadie la conocía Y creció como un yuyo Bueno Yo espero volver La próxima vez Que lo hayan defendido Igual este cantero Es de aromáticas Puede ser que esté puesta No, no ¿No? No Salió No, creció Bueno Porque esta es la época Esta planta En este momento Si ustedes salen al campo La van a ver Divina Llena de mariposas Bueno Ah, perdón Algo re importante Que me olvidé ¿De qué se alimentan Las orugas de mariposas? De qué De qué De todas O sea Una mariposa adulta Copuló con otra Va a poner huevo ¿A dónde pone los huevos? En la tierra Abajo de la hoja Abajo de la hoja ¿De qué planta? De la planta que le gusta a ella Porque hay Que se pueda alimentar Hay mariposas Esos químicos que tienen Las plantas Hacen que no todas las orugas Se los coman ¿Sí? Plantas nutricias Hay mariposas Como la amarilla Una amarilla Que come leguminosas En general Entonces va a atacarte Todas las leguminosas Atacan familia Y hay otras orugas Como por ejemplo La pasionaria Purucuyá Que van por ahí Que solamente La mariposa Espejitos Va a poner huevos ahí No pone huevos En ninguna otra planta Si no hay pasionaria No hay mariposa Espejitos Técnica Entonces Tenemos que ver Estas plantas Nutricias Para mariposas El adulto Va a alivar néctar De cualquier planta ¿Sí? Pero Las orugas no Las orugas van a ser Específicas de cada planta Bueno, miren De esta van llegando Diferentes especies Sí, sí Bueno Esa no va a poner Los huevos en esta Lo pone en otras plantas ¿Sí? Bueno, ahí está Listo Vinieron las mariposas Polinizaron ¿Y después qué pasa? Se quedan al otro lado No, no Que después ¿Qué pasa con la planta? Ah Bueno, iremos Polinizaron Así es ¡Bien! La transmisión Que viene después Claro Ahí se juntaron ¿Sí? Masculino y femenino Y forman el fruto Eso que nosotros solemos comer Y los pájaros Y así Y también otra vez ¿No? Cuando viene el fruto La planta está quieta acá Si deja caer sus semillas acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la planta? ¿Qué están las condiciones? Sí, sí No, no Claro Puede no tener luz Buena tierra ¿Y qué le puede quitar la luz? La propia planta madre La propia planta madre Entonces todas las plantas buscaron la estrategia para llevar lejos sus semillas Y si quieren Vamos a chusmear A ver Esta planta ¿Cómo es la forma de dispersión en este caso? ¿No? Polinización De dispersión Muy bien Bueno, vamos a buscar más frutos y vamos a ver Primero les quiero mostrar algo Miren esta mariposa, el centro azul que tiene Algo que se llama Estos miles de años se hicieron ¿Por qué? Pregúntense ¿Por qué todas las flores no son iguales? ¿Por qué? La función es la misma siempre de la flor Usa un distinto vector Y por la diversidad Sí, por ahí viene ¿Por qué no son la ascensión de los bichitos? Claro La evolución hizo que muchas flores tengan algo que se llaman atractivos y recompensas Atractivos y recompensas Yo tengo que atraer a mi polionizador Y para que vuelvan a otra oportunidad le tengo que dar una recompensa Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo una salvia Esta evolucionó para ser polinizada conjuntamente, ¿no? Por los picasflores Entonces, para atraerlo le traigo un color rojo Una forma que le facilita la succión del néctar Que es la recompensa Una cosa es el atractivo y otra es la recompensa Las plantas que tienen flores rojas atraen en general pájaros Y las que atraen insectos son o blancas o amarillas Entonces, si uno empieza a analizar Vamos a ver que hay diferentes formas y diferentes recompensas para diferentes atractivos Y esta es interesante Yo no sé si vieron alguna vez Hicieron la prueba de meter el palito adentro ¿Qué pasa? Bueno, salvia Ah, salvia ¿Pero vamos a...? Ah, ¿por qué? Allá, aquello es salvia no, aquello es el sexto Tienen que meter un palito en la salvia y van a ver que bajan los dos estambres con polen. Es increíble, pero bueno, hay que agacharse y lo tienen que ver ahí bien. Hagan la prueba. Bueno, esto decía, cada planta tiene sus polinizadores y es maravilloso poder justamente entender este proceso y valorarlo. Son 125 millones de años que no podemos tirar a la basura. Por eso no solamente hay que valorar las plantas de la huerta a las que nosotros le ponemos algún valor porque son comestibles o porque son alimenticias, sino también las plantas nativas que son las que le van a dar el alimento a los insectos, a los insectos que se van a comer las aves. O sea, hay que respetar todo el ciclo de vida. Esto también se puede aprender en una huerta. La diferencia y la importancia. Una cosa, lo que vos decís, que hablas de evolución, es interesante, sería interesante compararlo con los transgénicos. Porque esto es evolución de millones de años y el transgénico es en un instante. Se introduce o se saca un gen. Y esa es la diferencia. Bueno. Esto está adaptado a la naturaleza y el otro puede ocurrir absolutamente cualquier cosa. Sí, cualquier disparate. Puede cambiar inclusive las características de quien lo hace. Entonces el golpe sobre el humano puede ser dentro de 50 años, 100 años, no se sabe nunca. Sí, sobre la naturaleza en general. Pensamos que siempre todo lo que le hacemos a la naturaleza nos vuelve. Algo interesante de esto que estás diciendo es que después estas semillas transgénicas las patentan y viene todo otro tema que es la soberanía alimentaria. Ustedes saben todo el tema de las semillas. Además, patento la semilla de tomate y es mío el tomate ahora. Eso no existió nunca, ¿no? Por eso casi no hay tomate ahora. Bueno, pero... De verdad. Pero tenemos que cultivar nuestros tomates, ¿no? Y ahí viene este tema de la importancia de las huertas y de la educación ambiental. Tener mi propia soberanía alimentaria también hace que yo valore la tierra. Nosotros vivimos en ciudades en general y tener un espacio como esta huerta donde poder entender todas estas cuestiones y entender lo importante que es que yo pueda producir mi propio alimento. ¿Se acuerdan cuando el campo paró y hicieron el paro del campo? Y mañana lo van a regalar. Bien. Bueno, en un primer momento tenía un amigo que me decía, Claudia, estoy desesperado. O sea, no tenemos nada. No tenemos un departamento donde plantás algo. ¿Viste? O sea, guau. Ahí te das cuenta la importancia de la tierra. Vivimos todos así hacinados en ciudades, así que un espacio como esta huerta es re contra importante. Re contra importante. Re contra importante. Sí, sí, tal cual. Para aprender esto, ¿no? A tolerar. Mira, estamos cerca de los mangangá. Estos abejorros. Los abejorros no nos hacen nada porque ellos están en otra. Ellos están comiendo. No comen humanos, así que trate. Bueno, y ahora entonces hacemos de la polinización esta cosa maravillosa. de 125 millones de años a la dispersión. ¿Qué dispersión? Ahí tenemos un pasto. ¿Sí? Sí. Este que está ahí. ¿Cómo dispersa eso, la semilla? Sí, con el viento. Bien, con el viento. Semillas chiquititas, desnudas, dispersa el viento. Caen. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, sigamos y vamos a verla ahora. La idea es que busquen frutos. Semillas y frutos. Vamos a caminar y el que encuentra dice acá. Tomate. ¿Qué ponen eso de las flores? No sé si están. Pero ahí acá hay unos chiquitos. Acá los chiquitos. Acá los chiquitos. Acá los chiquitos. Mirá. Bueno, ¿y quién? Y cuando están las flores del tomate. ¿Quién las poliniza? Las flores del tomate. Sí. Las flores del tomate. Sí. Las abejas. Sí, abejas, abecorro. Perfecto. Y después, entonces ahí tenemos, ¿no? La importancia de que haya polinizadores. Las semillas transgénicas no usan polinizadores. ¿Vieron? Te las venden ya. Es todo un proceso rarísimo. Bueno. Ponen en valor los insectos. Y ahora, ahí tenemos los frutos. Este fruto. ¿Cómo se interesa la naturaleza? ¿Vuela ese? Este no. Este está lento. Está lento. Caen a la tierra y ahí está. Sí, pero si cae ahí, otra vez la planta le... Ay, se lo comen los pájaros. Se lo comen los pájaros. Se lo comen los pájaros. Se lo comen otros animales. Si hubiera acá animales, podría haber lagartos soberos, por ejemplo, zorros. Se van con la digestión de los animales. Bueno, ustedes vieron que el tomate tiene como... Tiene pequeñas insectos. Tiene la película esa. No sé cómo se llama. La felatina esa se llama inhibidor de la germinación. Y eso es para que cuando los animales se los coman, pueda pasar las semillas sin destruirse por todo el tracto distintivo de los animales. Y cuando el animal despeca, ahí quedan las semillas y ahí caminan. Es el proceso natural de germinación. Miren eso. Hay unas maricosas de hierro. Eso creo que lo que hacen. Yo vi en la física médica en mi trabajo. Que decías que era el tomate y comer los verdes las torsicas. Sí, sí. Y las hermanas. Por esas razones. Porque todo eso es torsico. Ah, no tiene esa... Claro. Bueno, pero las aves, especialmente, tienen dos estómagos. Uno muscular y uno con ácidos. Que están reparados para esto. Es fantástico. Estas versiones que, otra vez, son miles de años. Que las plantas fueron evolucionando para aprovechar a los dispersores. Y otra vez lo mismo. Muy pocas plantas, creo que es el 15% de las plantas que existen, utilizan el viento o el agua para dispersar. El 80% utiliza animales. ¿Vis? Entre que o la dos. Obviamente es lo que nos encontramos, ¿no? Bueno, vayamos caminando y vamos a buscar a ver qué más encontramos. Ah, mira, mira. ¿Vieron el cargumito que tienen? Sí. A alguien le gusta el parro en sí. ¿Cuáles son los dos? 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 Pero yo con todo el parro en el que había un huevo que se veía aquí. No, no, no. No, no, no... Pero si estabas... Ah, dos, tres. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, otra cosa. Otra cosa, otra cosa para enseñar en una huerta, ¿no? Sí. Con... Si uno recibe chicos, ¿sí? Esto del ciclo de la vida, hacer que siembren semillas. Nosotros este año estuvimos con Aves Argentina en el festival de Lollapalooza, un festival de rock, ¿no? Y entonces dijimos, ¿qué hacemos para que la gente tenga empatía con el ambiente? Entonces dijimos, había un montón de vasitos que usaban para el festival de gaseosa y los tiraban. Entonces, les pedíamos que si los traíamos, se los traían, se los agujereábamos, se los llenábamos de tierra y le dábamos semillas de plantas nativas, ceibos y demás, para que se lleven. Y eran dos peles jóvenes, imagínense, ¿no? Sí, sí, sí. Todos vestidos de gilineta, mucho, qué sé yo. Y venían y sembraban con un entusiasmo. Era como, estoy haciendo algo concreto, ¿no? Y ese entusiasmo. Entonces, yo creo que un vivero educativo, donde se puedan reciclar los tubos de papel higiénico, ¿vieron? Para hacer los platines. Donde se puedan reciclar los halles de leche, para hacer después los trasplantes. Todo eso va educando, ¿sí? Y está muy bueno que vengan los chicos de los jardines a llevarse su plantín de algo, ¿sí? Me parece súper interesante y además, en una huerta, se puede jugar con los chicos a que descubran las diferentes formas de las hojas. Claro. Fíjense, ¿no? Yo juego a veces, cuando hago las guiadas, al veo veo. Veo veo una planta con hojas en forma de mano. ¿Sí? Chan. Una planta con forma de hojas de mano. Y después jugar y que los chicos puedan dibujar y los grandes. Lo importante de la huerta es que se toca la tierra. Bien, ya lo necesitamos todos, ¿no? Exacto. Es importantísimo. Bueno, ahí veo que acá acabo de descubrir una tuna, una frutia. Sí, sí. ¿Vieron el fruto? Bueno, el fruto lo dispersan las aves. Le pegan un mordiscón. Hay algunas aves como el celestino, el naranjero, que le pegan el mordiscón al fruto. ¿Vieron que el fruto está lleno de semillitas? Sí. Bueno, ahí se llevan, entonces, en sus intestinos. El palo borracho tiene otra forma de dispersión. ¿Qué le viste al palo borracho? Bien. Tiene como un algodoncito. Uy, se llena todo. Uy, se llena todo. Y entonces el viento, si vos lo agarrás, ese manojo de fibra, adentro está la semilla. ¿Alguien utilizó esa fibra? Se llena todo. Sí, se hace... Yo hice una prensa y las semillas las planté y salió. Bueno, eso es antiséptico, antialérgico. Sí, no se contamina. Sí. Eso está bueno saberlo, porque la gente te dice, tengo alergia por esta cosa del palo borracho. No, no. Se me llenan lenguadas de bebés. Es totalmente antialérgico. La ves y la tocas, te das cuenta. Y no la atacan. Y no la atacan, los insectos. Mirá. Es increíble. 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 Bueno, eso, ¿no? En la huerta, tocar, oler, tocar. Cada planta, olerla. A través de cuando jugamos a esto, a tocar. A los chicos, tal vez no. Y está bueno solo que vivan la experiencia de tocar y ver formas y colores. Pero los grandes ya tenemos otra conciencia. Entonces, entender que ese olor que tienen es una defensa química para los insectos que se las quieren comer. O cuando tienen espinas, son defensas mecánicas. Para que los herbívoros más grandes, como puede ser un ciervo y demás, no se los pongan. Entender que todo tiene un sentido, ¿no? Jugar con los arcillos de las enredaderas. Algunos tienen compuñitas, otros tienen tirabuzones. Todo les sirve para trepar alto y conseguir... Claro, claro. Es impresionante. Que todos podamos ver eso. Tocarlo y vivirlo. Es una experiencia increíble. Y ahora, bueno, si quieren, vamos hasta ahí y... ¡Claro! Por favor, tomando bate. ¡Qué rico que haces de manera... Claudia! Sí. Yo te quiero mostrar algo. Es importante medicinalmente el carnaval. Exactamente. Es belísimo. Es belísimo cuando se desarrolla. Es en el piso grande y después crece. pero cuando está en el piso, es espectacular. La flor es preciosa. ¿Cómo se llama? Cardo mariano. Muy bueno. Sí, profesora, adoraba. Digo, ¿no? Que una huerta nos sirve para poner en valor, como ya vimos, desde el conocimiento básico de la naturaleza y no en compartimientos estancos. Porque digo, está bueno saber el ciclo de la mariposa, está bueno saber el ciclo biológico de la planta, pero tenemos que ir. Que es lo que generalmente no se hace en la escuela, ¿vieron? Quedan todos como compartimientos estancos. Sí. Y no está la unión. Y ahí en la unión es donde comprendemos la naturaleza. Y comprendemos que muchas plantas el hombre las ha seleccionado porque les sirven. Y no entendemos que todas las plantas sirven para algo, porque por algo evolucionaron, para algo están. Cuando nosotros hacemos un desequilibrio... Bueno, ahora vamos a esperar. Luego termino otra cosa. Entonces trabajamos. En educación ambiental se trabaja en estas líneas. Uno es el conocimiento de la naturaleza, de todos. Poner en valor, poder disfrutar desde un pájaro y entender cuál es la función de ese pájaro o de esa planta. Eso se trabaja en educación ambiental. Educación en valores. Poner en valor la naturaleza a veces porque nos hace bien. Porque como decías, necesito la tierra. Necesito visitar lugares. Necesito ir a un lugar que tenga agua limpia. La educación en valores es entender que el otro también tiene conocimientos que podemos compartir. Eso es poner en valor un montón de cosas. Cuando llegamos al límite de la locura humana que puede ser una guerra, siempre contamos los muertos humanos. Y nunca se tiene en cuenta el impacto ambiental de las guerras. ¿Sí? Muere de todo en las guerras. ¿No? Entonces digo, eso también es educación en valores. ¿Eso es más difícil porque es cultural? Bueno, pero somos cultura y podemos transformar la cultura. ¿No? Todo tiene que ver con cuánto le ponemos nosotros para cambiar las cosas. Claro, porque es difícil. Es lo más difícil que hay. Sí. Igual yo soy muy optimista porque también tiene que ver cómo vas, ¿viste? Si yo vengo y les digo, che, mirá, como pasaba, qué sé yo, con personas que tienen jardines inmaculados, todos con plantas exóticas, todos re lindos, sin una oruga, nada, a los cuales yo no adhiero. Pero si yo igual digo, mirá, este jardín que tenés es una porquería, tenés que tirar todo, yo voy al frente y me decís, ¿sabes qué? Tomatela. Y ahí empieza, ¿no? Pero si vas desde otro lado, desde vení que te muestro el ciclo biológico todas estas mariposas y te digo cómo es importante para vos para que vos sigas existiendo en el planeta. Porque esas mariposas polinizan todas las plantas que dan oxígeno y que vos podés venir gracias a eso. O muchas plantas de los bañados que están purificando el agua. Entonces ahí te voy a cambiar la actitud. La otra vez una señora, una amiga, me decía que tenía el vecino que cortaba el pasto y lo quemaba, cortaba el pasto y lo quemaba. Entonces una vez fue y le dijo, che, te pido un favor, en lugar de cortar el pasto vos no me lo tirás que yo quiero mejorar la tierra. Y el tipo la miró y dice, esta está re loca, ¿no? Pero si querés te lo tiro. ¡Pum! Se lo tiró. Al tiempo ella tenía el suelo súper lindo. Y entonces el tipo no quemó más y no le dio más tampoco. Entonces todos podemos cambiar. Además por cortar el pasto mucho, la gente no ve que hay florcitas chiquititas así que son bellísimas. Los dibujos que tienen adentro esas flores. Y no los dejan semillar al pasto. Porque el pasto tiene semilla, tiene flores y tiene semilla. Aunque sean chiquitas, le cortás y nunca semilla. Entonces tienes que estar comprando todo el tiempo semillas. Una locura. O sea que hay que hacer, dejar el pasto que se corta, dejarlo. Claro, dejar que cumpla el ciclo de vida. Que largue la semilla, después si querés cortar. Pero dejá que la semilla quede latente en el suelo para que renueve el ciclo. Claro, claro. Y si los vecinos te dicen, mirá que prolijo que se puso don fulano que no cortó más el pez. No, no, esto es un pastizal en recuperación. Es un suelo en recuperación. Cambiar la cabeza, ¿no? Digo, bueno, y la educación ambiental. Vimos que las plantas, muchas son medicinales. Que cuando no usamos agroquímicos, insecticidas, eso mejora nuestra salud. Entonces la educación ambiental, también la podemos trabajar desde ese lado. De la educación para la salud. ¿Qué comemos? ¿Sí? Bueno, por lo otro también, perdón, la soberanía alimentaria. Tengo derecho a producir mi propio alimento, saber lo que estoy comiendo. Educación para el consumidor. Cuando en las ciudades estamos hacinados y te vamos al supermercado, viste, te venden todo en bandejita de tergopol envuelto de, bueno, el zapallo. Vas a los chinos y tienen la bandejita de tergopol envuelta en el fin. Acá tenés el zapallo. ¿Eh? Yo conozco a una persona que dice que me hizo mal. Bueno, puede ser. Hay que ver qué tiene. Pero digo, más allá de eso, hablo del packaging. Cuando vos cultivás tus propias naranjas y te las comes, no estás comprando una botella con jugo adentro y estás tomando, además de la salud, ¿no? Pero además de todo lo que se genera a través del tema de no tener nuestros propios alimentos sin envoltorios, ¿sí? Bueno, y después otra cosa que se puede hacer es la educación a través del arte. Venir a una huerta y poder dibujar, pintar, inspirarse para crear una poesía, una chacarera, lo que sea, la naturaleza inspira. Y por eso trabajamos mucho también, porque el ser humano tiene estas facetas locas, ¿vieron? Y alguna vez del arte, yo decís, bueno, a través del arte también puede inspirar. Siempre digo, si ustedes analizan las ambas y demás, van a ver que muchas nombran el tala, ¿sí? El argarrobo. La gente no los conoce. Acá venía caminando y hay un tala impresionante, divino. En esas que están con cerco, en el jardín de la meditación hay un tala. Impresionante. Bueno, el tala era el árbol de Buenos Aires. En Buenos Aires había bosques de talares. Si uno agarra mapas antiguos, decían los montes grandes. Era todo bosque. Acá en esta zona había bosques de talares, había lagunas y pastizales. Bueno, pero podemos plantar, ¿no? Podemos plantar y decir, bueno, las veredas, plantemos más talas, porque el tala es planta nutricia de 15 especies de mariposas. En Buenos Aires colonial, llegaban carretas cargadas con frutos de tala. ¿El fruto de tala quién lo conoce? Yo tengo muchas talas, pero no sé, yo vivo en Córdoba. Ah, bueno. ¿Qué fruto tiene? ¿Cómo es el frutito? ¿Así, rojo, naranjita, chiquito, así? Después si quieren, vemos. Allá está en fruto ahora. Como que pincha como... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Si te dejan las aves alguno. En Buenos Aires colonial, llegaban carretas cargadas con frutos de un centímetro, llenas, para alimentar a las gallinas de Buenos Aires. Mirá. Porque los frutos dan una carne muy dulce. Ahora, carretas cargadas con frutitos de un centímetro. ¿De dónde venían? De la cantidad que tiene que haber. De la cantidad de bosques de talas que había en Buenos Aires. Claro, acá mismo había bosques. Todas las talas, todo lo que es Barranca de Belgrano, Parque Lezama, toda la parte alta de Buenos Aires, había bosques. Bosques que tenían talas, espinillos, salgarrobos y un montón de plantas como el ecuatorium que veíamos recién. Nosotros nos olvidamos de eso. Tenemos que volvernos a poner en valor. Talas es una especie increíble. Hoy está declarada árbol histórico en la Ciudad de Buenos Aires. Tendríamos que tener más talas. Pero bueno, nada. Digo que en una huerta se pueden aprender un montón de cosas. Acá tenemos zumbúes, otro habitante de la Barranca Natural. Los zumbúes estaban. Y una huerta da posibilidades para trabajar un montón de cosas. Desde la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza en general, la tolerancia o no la tolerancia. Y sirve para cambiar un montón de actitudes. Y la educación ambiental tiene que servir para eso. Para que hoy ustedes, si algo de lo que dije les gustó y les hizo reflexionar, puedan cambiar su actitud con la naturaleza. Con una mosca, con una avispa, con una oruga, con un yuyo. ¿Está bien? Y para eso sirve la educación ambiental. Para reflexionar, para cambiar nuestras actitudes. Y ahora voy a hacer una actividad. Pero voy a pedir a todos. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Tienen que estar todos manos. Hagamos una ronda bien redonda. Necesito que sea redonda. Y necesito que nos acerquemos acá. Y tenemos que quedar hombro con hombro en una ronda muy redonda. Acá esa ronda no está unida. No, tiene que... El que filma... El que filma... El changuito... No, vení. Bueno, cierren la ronda por ahí. Vengan más para acá. Bueno, muy bien. Quiero que ahora que estamos así, cada uno diga algo que hoy haya aprendido, le haya gustado, haya puesto en valor. Salud. 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 Yo descubrí que salgo... Realmente lo tenía adentro y siempre estaba tratando de buscar y lo encontré. Muchas... Muchas... Todavía faltan. Claro. Pero la verdad que me despertó algo adentro de... Adentro de... Bien, bien. Despertar. Vida. Vida. Bienestar. Alegría. Bien. Tomar conciencia. Bien. Observar más a los insectos. Bien. Están buenas estas cosas, que se ve con más claridad. Bien. Dos cosas. Las otras aulas que tiene este parque, que nosotros habíamos descubierto que era una ola a cielo abierto. Pero hoy le diste una dimensión en relación a esta muerta como aula que él tiene una riqueza muy grande. Y por otro lado, estas... Estoy leyendo un libro que se llama Pedagogía de la Desmemoria, que ilustra cómo se borró la historia de, por ejemplo, los indios en estas tierras. También los querandíes, que ahora se descubrió en Lugano, que hay un lugar donde demuestra que estaban asentados. Decían que no... Bien. Por ahí no estuvieron acá y existen. Y también esto que dijiste de los talas, esos bosques que se borraron, como se borró el arroyo Sildáñez también, que se entubó y la gente no lo vio más y entiende que no existe y que no estamos en una cuenca. Me parece que es todo un trabajo que nos queda para adelante. Vamos a ir descubriendo todo lo que se ocultó en la historia, que era parte... que tiene que ser parte de la vida y del futuro. Pero donde estamos nosotros capaz que hay un armadillo gigante también. Oh, seguro. Sí, sí. ¡Ay, ay! El aprecio por los bichos, porque yo soy anti-bicho. Anti-bicho. Bueno, yo también. Una señora cuando dije el ciclo de la mariposa me dijo ¡Ah! ¡Soy una circina! ¡Se vio! ¡Se quedó re mal! Sí, caragón. Los bichos son importantes. Bien. Cosas peculiares sobre las plantas y también los bichos. ¿Por qué las plantas son? ¿Cómo son? Bien. Compartir de una manera muy agradable entre gente que tiene una herida parecida y tratar de expandirla. Bien. No dejemos de observar la belleza de la naturaleza. Y cuidarlo. Insisto con eso. Bien, bien. Bueno, a mí, gracias por dejarme compartir, porque... Lo que uno tiene adentro es que hay que compartir. Qué bueno que haya así. Gracias. Ahora les voy a pedir que todos giren el hombro... A ver, me estoy calculando por vos. Sí. El hombro izquierdo al medio de la ronda. ¿Sí? Bueno. Aquí, ¿qué tocas? ¡Ah! 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 Confían en mí. Confían en mí. Confían en mí. Confían en mí, eh. Vamos a dar un pasito más que vamos a quedar todos bien uno atrás del otro. Metete en la ronda. ¿Qué cuesta? No tengan miedo. Ha apretado la chica. Cuando yo diga tres... Sí. Nos sentamos. En las... Nos sentamos en las piernas desde atrás, en las rodillas desde atrás. A la una. No tengan miedo. A la una. Despacito, eh. A la una. A la una. A la dos. Y a la... Ay, para, para, para. Y a la... Ay, ponete bien. Agás así. Uno. Dos. Tres. Delas. Tres. 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 No hay tan fácil. No hay tan fáciles. Ay, no. Tres. Acá. Tres. 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 Bien. Ahí tuvimos un problema. ¿Saben cuál fue el problema? Alguien fumigó y dejó ese insecto medio mal No, digo, todos somos parte Cuando todos estamos bien Todos nos sostenemos El ambiente es así, la naturaleza es así Unos sostienen a otros Y los seres humanos también nos sostenemos Entre nosotros, ¿sí? Tenemos que compartir un montón de saberes y demás Si yo, si esta ronda se hubiera armado Perfecta, y yo hubiera sacado a uno Nos vamos todos al suelo Entonces, ahí voy Respetar desde al mosquito Que por algo está en el planeta Hasta A nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, nada, gracias Yo quiero cerrar con dos palabras más La verdad que uno puede hacer algunas cosas Las salieron en algún lugar O las han tenido que estudiar Pero revivirlas o reinterpretarlas A través de las palabras y la mirada de Claudia Es algo que suena muy bien Pero aparte Partiendo de eso quería decir Que en esto de integrarnos Y de formar una ronda que es estable Entre todos También recordemos que la huerta Es parte de un parque Y que el parque y la huerta Somos una integridad también Este taller es el primero De unos cuantos que van a venir Y que surgió de algunos vecinos Que forman parte de la mesa Junto con otros vecinos Que no estaban en la mesa Y que integrándose Y conversando Y planteando ideas Surgió esto Como pueden surgir más cosas Entonces quería decir Que la mesa Como que la integridad No solamente Del mundo vivo Y nos excluye a los humanos Sino que los humanos Con nuestras construcciones sociales También tenemos Como un ecosistema Que hay que sostener La mesa este año Cumple 20 años Y eso tiene que ver también Con un ciclo Con una historia Que generó condiciones Para que esta huerta exista ¿Por qué? Porque hubo unos vecinos Antes que nosotros Que pensaron que este barrio Y este parque Que estaba muy abandonado Se podía recuperar Si había corresponsabilidad Del vecino Si no nos colocábamos En una situación Nada más de demanda De que el gobierno Tenía que resolver Todos los problemas Que tenía el parque Y en ese sentido Avanzo en lo que dice También Ernesto ¿No? Esa relación Simbiótica Entre la huerta Y lo que es la gestión Del parque Que implica También un día a día En una situación Bastante complicada De la ciudad de Buenos Aires Principalmente En relación a los espacios Públicos Donde están siendo amenazados Porque se entiende Que el espacio público En general Tiene que tener una reja Y tiene que ser un lugar Para llevar al perro A hacer caca Y pasar e irse ¿No? No hay otra relación Cultural De los ciudadanos Con el espacio verde Entonces desde ahí Descender Lo que nosotros entendimos Que era el parque Avellaneda Que es un lugar de encuentro Que es un aula Cielo abierto Que es un espacio Donde Podemos Crecer y desarrollarnos Que estamos recuperando La memoria Pero que implica también Esta idea de corresponsabilidad Tengo que venir Por lo que me gusta Que es la huerta Pero tengo que entender También Que tengo un compromiso Con la gestión De este parque Para seguir defendiéndolo Porque la realidad Es que está siendo amenazado Nos están tirando Unos agroquímicos Que son terribles Pero bueno La idea siempre Es con esperanza Porque sabemos Que el ciclo de la vida Avanza ¿No? Pero yo siempre Es verdad Que la educación Es la base Y es lo más seguro Es tarde A veces es un poco lento Pero cuando vos comprendés Las cosas las haces Desde otro lugar Tú la haces por inercia Como te dijeron No la haces por convicción Y ahí me parece que es donde Es muy valiosa la educación Gracias 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 Para el que quieras Tengo una pinta Tengo mucha No sé si alcanza para todos ¿Qué es la pinta? Es una pinta muy linda Que es el suyo Bueno Yo lo voy a repartir Y si está en la agenda A ver Todas tienen Bueno ¿Qué más? Todas tienen raíces No La tengo que ingresar Sí, sí Espero que alcance para todos ¿Eh? Participe Eh Por loco Sí Muy pequeña Pero Tiene un desastre un poco grande La gente de la huerta Nos reunimos En un grupo de trabajo Que se llama Grupo de Estrategia de Medio Ambiente Que es muy importante Cada uno de nosotros Participamos Y bueno Ponemos nuestro pequeño Granito de arena ¿Eh? Para el parque Para la huerta Para todos los vecinos Entonces bueno Estaría bueno que Las caritas que hoy vinieron Por primera vez Sigan participando Sigan viniendo ¿Eh? ¿Cuándo será la próxima domingo? Eh ¿Otro que ayer acá? Sí, ¿cómo es? El mes que viene El mes que viene Ah, el mes que viene Van a ser los domingos Sí ¿Sí? Va a salir publicado Acá en estas agenditas Ahí está publicado No En la de hoy no Te la doy ¿Tenés? Bueno Ahora Coco ¿Puedes explicar lo que es la tinta? Coco ¿Puedes explicar? Mira, mira, mira No, para, para Más o menos Se ponen Quizá unos 10 años Va desarrollándose Es muy bonita No es la que teníamos en el parque Es otra Pero es muy bonita Pero es ornamental No, no Pero tenés que tener Un espacio de tierra grande ¿En maceta? Y después Sí Porque tarda en crecer ¿Mucho sol? ¿Mucho sol? ¿Cómo se no tenga la sombra? Sí, sí, sí Sol completo puede agarrar Cualquiera Pero sol completo ¿Y a la sombra? También, también Anda Porque tiene hojas grandes ¿Cómo se llama? Este Pero después Larga un pedúnculo grande Donde se desarrollan estos Y mueren O sea que es un ciclo Pero necesito un espacio Digamos de 2 metros por 2 metros Porque se En 10 años crece ¿Cómo? Sí, sí Hasta que crezca Después se la te va Una vez que muere Después queda la papa adentro Y esta Larga esta del pedúnculo ese Larga Va alargando estas En distinto momento Y muere Y después el ciclo vuelve Para ensalada Es ligeramente dura Tienes que cocinarla Mucho tiempo Bueno, ¿listo? Gracias Muy linda souvenir